Cuando besa una mujer, cierra los ojos y suspira Cierra los ojos y suspira, cuando besa una mujer Cierra los ojos y suspira, cuando besa una mujer Cierra los ojos y suspira Cierra los ojos y suspira, el toro también lo cierra Cuando embiste en la corrida, el toro también lo cierra Cuando embiste en la corrida Mujer que por el amor todo lo calla y lo olvida Todo lo calla y lo olvida Mujer que por el amor todo lo calla y lo olvida Mujer que por el amor todo lo calla y lo olvida Todo lo calla y lo olvida El toro sangre en el peto lo mismo que tu herida El toro sangre en el peto lo mismo que tu herida Cobarde toro de lidia, el toro causa la muerte Mujer que tiene bondad, hay quien se muera de amor Sin recibir puñada Mujer que tiene bondad, hay quien se muera de amor Cuando lo llama el peor, es el toro y tiembla solo Cuando lo llama el peor Cobarde toro de lidia, el toro causa la muerte Mujer que tiene bondad, hay quien se muera de amor Sin recibir puñada Arturo bravo de sangre, se le perdona la vida Se le perdona la vida Arturo bravo de sangre, se le perdona la vida Arturo bravo de sangre, se le perdona la vida Se le perdona la vida Perdona tú los pecados de tu vida y de la mía Perdona tú los pecados de tu vida y de la mía Cobarde toro de lidia, el toro causa la muerte Mujer que tiene bondad, hay quien se muera de amor Sin recibir puñada Mujer que tiene bondad, hay quien se muera de amor Gracias.